Buenas tardes, hoy es 8 de noviembre del 2017, soy Jorge Zaforca, DNI 17.595.729. Bueno, como ustedes sabrán, yo ya había hecho unos videos anteriores sobre un problema de un auto cero kilómetro que había comprado. Quiero agradecer a Ciberperiodismo, precisamente a José de Viñuela, por la difusión de ese video. Y bueno, quiero dejar claro que ya se resolvió el asunto de este vehículo a mi satisfacción. Así que quedamos conformes y no tengo más nada que reclamar. Se agradece, muy amable a todos.